hola chicos cómo están muy buenas a todos en esta ocasión vamos a practicar un poco de fracciones suma de fracciones heterogéneas espero les guste y se pueda entender ya hay muchas formas de resolver lo que es las fracciones heterogéneas en lo personal me gusta aplicar el método de la homogenización ya espero les guste y se pueda entender vamos a continuar rápidamente como verán este 2 tercios más tres quintos vamos a homogenizar los como el 3 y el 5 ya pueden llegar al valor de 15 entonces al 3 a la fracción dos tercios y yo le voy a multiplicar por 5 al numerador y por 5 al denominador bien le colocamos el signo que sigue en este caso es más muy bien y vamos a continuar con el 3 quintos bien 5 para que llegue a 15 multiplico por 3 entonces a ese 5 voy a multiplicarle por 3 y a este número 3 de arriba que está en el numerador también lo multiplico por 3 muy bien entonces 2 por 5 arriba me da 10 3 por 5 en el denominador me da 15 más 3 por 3 me da 9 5 por 5 por 5 me da 15 5 por 5 me da 15 ahora como ven es fácil de sumar porque ya se convirtieron en fracciones homogéneas 10 más 9 me da el valor de 19 muy bien y 15 como es homogéneo se repite nada más el denominador muy bien entonces como ven la respuesta de esta suma de fracciones sería 19 15 y chicos vamos a continuar con el próximo ejercicio que sería un cuarto más tres quintos más dos medios bien un cuarto tres quintos y dos medios 4 5 y 2 si ustedes se dan cuenta rápidamente esos números pueden llegar a ser 20 entonces vamos a hacer lo siguiente 4 a 1 le multiplico por 5 a este 4 le voy a multiplicar también por 5 ahora más a 3 le voy a multiplicar por 4 y este 5 que es el denominador le voy a multiplicar por 4 signo más a este 2 le voy a multiplicar por 10 muy bien y ahora al denominador 2 también le multiplico por 10 bien como ven ya estamos en camino a homogenizar 1 por 5 me da 5 4 por 5 me da 20 más 3 por 4 me da 12 5 por 4 me da 20 más 2 por 10 me da 20 abajo también 2 por 10 me da 20 y a 5 por 4 es 20 ya perdón aquí coloqué mal vamos a borrar esto aquí es 20 ya está y ahora sí son fracciones homogenias podemos sumar los numeradores 5 más 12 me da 17 más 20 me da 37 sobre 20 entonces esa sería la respuesta muy bien excelente muy fácil ¿verdad? muy bien muy bien continuamos con más ejercicios en esta ocasión vamos a hacer un cuarto más 3 quintos más 2 medios más 4 décimas como ustedes se dan cuenta todos estos denominadores 4 5 2 y 10 pueden llegar a ser 20 entonces como pueden llegar a ser 20 vamos a homogenizarlo a 20 ya bien entonces al 1 le voy a multiplicar por 5 entre al 4 lo voy a multiplicar también por 5 ya si multiplico arriba por 5 abajo también por 5 ya para que no se altere la fracción ahora a 3 voy a multiplicarle por 4 3 ahí a 5 le voy a multiplicar también por 4 más a 2 le voy a multiplicar por 10 para que llegue a 20 y a 2 abajo también por 10 que fácil que fácil y por último la fracción a 4 le multiplico por 2 por 2 ven y al 10 también lo multiplico por 2 ya está ahora seguimos operando 1 por 5 me da 5 4 por 5 me da 20 más 3 por 4 me da 12 5 por 4 me da 20 más 2 por 10 me da 20 y abajo también 2 por 10 me da 20 más 4 por 2 me da 8 10 por 2 me da 20 como ven ya está homogenizado en 20 muy bien sumamos 5 más 12 es 17 más 20 me da 37 más 8 me da 45 45 20 vamos y ahora aquí como seguramente se han dado cuenta se puede simplificar quinta de 45 es 9 quinta de 20 es 4 entonces ya no puedo simplificar más y eso sería la fracción final que sería 9 cuartos y esta sería la respuesta muy bien continuamos con este ejercicio un ejercicio más para poder afianzar a ver el 3 el 5 el 6 y el 10 por eso es que tenemos que pensar claramente pueden llegar a ser 60 entonces vamos a hacer que lleguen a 60 o también pueden llegar a ser 30 ya entonces vamos a hacer que lleguen a 30 que sería un poco más fácil muy bien entonces al 1 voy a multiplicar por 10 10 y abajo también al 3 voy a multiplicar por 10 menos al 3 en este caso voy a multiplicar por 6 6 y abajo al 5 también por 6 el objetivo es llegar a 30 como denominador ponemos el signo más al 2 voy a multiplicarle por 5 bien y al 6 le voy a multiplicar también por 5 menos a este 4 le voy a multiplicar por 3 y a ese 10 y al 10 también le multiplico por 3 muy bien entonces ya estamos en camino a homogenizar 1 por 10 me da 10 3 por 10 me da 30 menos 3 por 6 me da 18 entre 5 por 6 me da 30 más 2 por 5 me da 10 6 por 5 me da 30 menos 4 por 3 me da 12 multiplicaciones sencillas 10 por 3 me da 30 entonces aquí ya es un poco de repente más avanzado porque son es una homogenización pero los números también hay negativos entonces vamos a sumar todos los positivos primero ya quienes son los positivos la fracción 10 tercios y la fracción 10 tercios que van aquí y quienes son los negativos 18 30 y 12 30 muy bien muy bien entonces aquí 10 más 10 me da 20 20 30 menos porque signos iguales se suman 18 con 12 serían 30 sobre 30 bueno ahí podríamos simplificarlo pero no nos conviene mejor operamos 20 menos 30 signos diferentes se restan bueno el mayor es 30 y el 20 restamos 30 con 20 restamos me da 10 y abajo me da 30 pero lleva el signo del número mayor en este caso el número mayor quien es 30 y es menos 30 entonces menos 10 tercios como ven acá podemos simplificar le podemos sacar décima 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 1 y décima de 30 es 3 entonces la fracción final sería menos perdón un sabor bonito menos un tercio y entonces esa sería la respuesta muy bien gracias por su atención cuídense mucho espero les sirva de algo esta pequeña lección de fracciones heterogéneas homogenizando que tengan un buen día gracias a todos cuídense apóyeme suscribiéndose por favor y denle like a este video si les ha gustado gracias por su apoyo cuídense mucho gracias no no Gracias.